Hola amigos, bienvenidos a la reseña sin spoilers de Doctor Sleep, que es la secuela de El Resplandor. Hola amigos, bienvenidos a esta sección donde les doy las reseñas y críticas de las películas. Y bueno, pues el día de hoy nos toca hablar de Doctor Sleep, que es la secuela de The Shining. En primer lugar, me gustaría comentarles que la película es algo larga, lo cual no quiere decir que sea mala, va como que a paso lento, te va presentando. Y la primera parte se centra en esta historia, que cómo Dan va recuperando su vida y todos los estragos que le dieron. Y lo que pasa con esta chica, que es Abra, o Abra, porque dice por el de Abra, Abra, Catabra, allá la ponen. Pero bueno, el punto es que ella tiene ese poder y también hay otro grupo de, yo los diría como que los cazadores, que quieren agarrar a todos los chicos, a todos los niños que tienen este gran poder para quitarles prácticamente lo que viene siendo su alma, que ellos le llaman el steam. ¿Qué me gustó de esta película? Me gustó muchísimo que no se trata de, o no trata de imitar a El Resplandor tal cual, que ese es un problema que siempre cuando nos traen una secuela, les pasa a varias películas. Quieren recrear casi lo mismo y la acaban regando, por no decir, cagándola grueso. Pero bueno, ¿qué pasa? Ahora sí que como le dan su propia personalidad, sí te ponen los puntos de referencia de El Resplandor, pero esta tiene su propia esencia y ella es la firma de Mike Flanagan. Ustedes lo pueden conocer por La Maldición de Hill House, que en lo personal esta serie a mí me gustó, ustedes la pueden ver en Netflix. Y tiene él esta referencia, de hecho en las críticas se ha dicho que es como que uno de los buenos o de los nuevos que te va a presentar el terror que se está viendo actualmente. Algo que me gustaría resaltar son las actuaciones de Ewan McGregor, que definitivamente a mí me encanta mucho este actor. Y aparte de todo se cree este personaje y así como que el aplauso mejor de esta película es para Rebecca Ferguson, que es la villana. Nos presenta una villana muy, muy atractiva, una villana que no es cansada, no tiene ese CGI exagerado, que últimamente le meten a todas las películas, ya sea de terror o no. No, ella siempre sencillamente con su actitud llena la pantalla. Una de las cosas que a mí no me gustaron fueron esta intención de hacer las remembranzas de The Shining. ¿Qué es lo que sucede? Que al tratar de recrear algunas situaciones o algo por el estilo, como que no acabaron pegando al 100% y yo creo que si las hubieran quitado no pasaba absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en la historia tiene su propia vida, tiene su propia identidad. Entonces ya si tú te enfocas a lo que está pasando después de The Shining, creo que eso ya estaba de más. Si ustedes quieren tener referencias frescas de la película, vean primero The Shining. Yo se las recomiendo, pueden verla. Está completita en YouTube y también está en HBO, pero si ustedes la ven, ahora sí que les voy a advertir, te va a hacer un poquito de guiño porque hay partes en donde le hacen una remembranza a The Shining en esta película, pero es con otros actores y obviamente como que te hace un poquito, si la acabas de ver, está muy fresco, te va a hacer un poquito de ruido. Si tenemos que darle una calificación a esta película, yo diría que es una buena película. Ahora sí que dependerá si tú eres muy fan de Stanley Kubrick o de Stephen King, tal cual con los libros y todo. Igual y no va a ser como que la película que tú vas a querer o la película que tú esperabas, pero si tú vas con la idea de ver una buena película de terror o más que nada de suspenso, con una buena presentación o una nueva síntesis, yo creo que esta es la película perfecta para ti. Amigos, ahora sí me despido de todos ustedes, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales y también comentarme qué les gustaría ver, viene Frozen, viene en otras películas. Ahora sí que nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!